Estoy pensando en ti Estoy mirando Quizás pienses en ti Lo estoy soñando Vivo pensando en ti Cuando viene la aurora Cuando la tarde cae Cuando la luna asoma Estoy pensando en ti Mientras el agua corre Por el mismo sendero Donde te hable de amores Estoy pensando en ti Estoy mirando Vivo pensando en ti Cuando viene la aurora Cuando la tarde cae Cuando la luna asoma Estoy pensando en ti Mientras el agua corre Por el mismo sendero Donde te hable de amores Donde te hable de amores Estoy pensando en ti Estoy mirando 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 Gracias por ver el video